Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva. La Liga Pro 2024 arrancará en el mes de febrero, el consejo de presidente de Liga Pro determinó lo siguiente. Punto 1. Reforma del código de ética de Liga Pro, es decir, jugadores, dirigentes, funcionarios, etc. tienen prohibido apostar. Punto 2. Seguro médico privado obligatorio para los jugadores en el año 2024, el cual será financiado por el departamento comercial de Liga Pro. Punto 3. Estado de campo, todos los equipos necesitarán un certificado del terreno de juego antes del inicio de temporada. Esto significa que en el campo de juego deben estar en buenas condiciones, si no, no serán habilitados. Punto 4. Si un equipo ecuatoriano es campeón de un torneo internacional y FEB no organiza Copa Ecuador, el noveno cupo será para el equipo de la serie A. Punto 5. Es una realidad, aunque será progresivo. Con tu celular podrás registrar rápido tu cara, tu huella, para poder entrar a todos los partidos. Así lo dijo Miguel Ángel Org. Punto 6. Sin sorpresa, el 2024 el formato se mantiene, es decir, con 16 equipos en serie A y 10 equipos en serie B. La Liga Pro mantendrá el mismo formato para el 2024, con esto sin habrá descenso. Se analiza cambiar el formato en el año 2025 con aumentos de equipos. ¿Qué datos debes ampliar en el FANIP en otros países del mundo? Nombres completos, número de identidad, correo electrónico, número de cédula, tipo de sangre, esto es opcional, foto de perfil, fecha de nacimiento, plantilla biométrica o huellas datilares. El delantero ecuatoriano, Marlon de Jesús, se quedará en unión comercio del fútbol peruano hasta la temporada 2024. El delantero, la última temporada 2023, marcó 13 goles. El central paraguayo, William Riveros, ex Delfín y Barcelona Sporting Club, renovó contrato con Universitario de Deportes de Perú hasta diciembre del año 2025. En las próximas horas, el DT, Guillermo Durot, se reunirá con el presidente de Delfín, José Delgado, para renovar su contrato por una temporada más. Las conversaciones están encaminadas. El jugador Diego Armas no continuará en el Club Deportivo El Nacional y es nuevo refuerzo de técnico universitario para la temporada 2024. Armas es el primer refuerzo del rodillo rojo. Miguel Parrales está siendo pretendido por el Grupo Pachuca de México. El DT, Eber Hugo Almeida, llegó a un acuerdo con el Nacional para renovar su contrato hasta la temporada 2024 y seguir siendo DT de los puros criollos. El jugador Cristian Valencia ha renovado con el Club Sport MLE por dos temporadas más. Los jugadores que se van de MLE y no seguirán más para el próximo año 2024 son John Jairo Sánchez, Blayner Agrón, Alexis Zapata y Carlos Villalba. El volante Alexis Zapata se va a sus vacaciones pero antes se refirió sobre su situación con los azules. Bueno, contento, contento porque terminé jugando después de mi lesión y bueno, me voy tranquilo. Mi lesión siempre fueron ocho meses sin estar en campo, me costó un poquito por ahí regresar. Después de que cogí el ritmo creo que me desempeñé bien en la cancha y pude ayudar al equipo. Estamos esperando hablar con el club, llegar a un acuerdo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, sí, muy contento. Esos cuatro años me he sentido como acá en Guayaquil. Es un club muy grande. Estoy muy agradecido por abrirme las puertas. Y bueno, sobre temas de que sí tengo posibilidad de ir a otro club. Solo son especulaciones, no hay nada como sobre la mesa. Entonces, en estos momentos estoy pensando en ir a mi casa y pasar mis vacaciones con mi familia. Sí, sí, es lindo cerrarlo así, de la manera como llegué, como lo dices tú. Llegué y hice el gol de tiro libre, me voy de tiro libre y bueno, contento porque ese es el trabajo de uno, el día a día. Y bueno, pensando en mis vacaciones y en el futuro. Muy agradecido, como te digo, muy agradecido con la hinchada. Siempre estuvo apoyándonos en cada cancha que fuimos, en las buenas y en las malas siempre están. Y bueno, muy agradecidos con ellos. Damián Díaz habló acerca de su futuro en Barcelona. Sí, tuve la posibilidad de hacer una gran primera etapa, donde he convertido prácticamente todos los goles que me tocaron hacer. Más allá de uno o dos, creo que fue en la segunda etapa. Que por ahí no me tocó jugar, ¿no? Entonces, bueno, ya son decisiones del entrenador que yo traté de tomarla de la mejor manera, de entrenarme bien. Prácticamente las últimas cinco o seis fechas las jugué, siendo importante para el equipo. Obviamente siempre uno aspira a lo máximo, que es llegar a la final y poder ganarla. Pero bueno, creo que Liga hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo y lamentablemente no se nos dio. Pero bueno, terminamos consiguiendo un objetivo que era la Copa Libertadores. Que ya prácticamente son seis años consecutivos que lo venimos realizando. Para la Arca del Club importante y para nosotros también, porque bueno, para los jóvenes poder mostrarse en esa Copa sería bueno. Y para nosotros poder seguir compitiendo al máximo nivel también. Así que creo que el balance más allá de, te vuelvo a repetir, no estamos conformes, no estamos mal. Los baños, ¿no? Ya después de eso, no, ya son los últimos. Yo por eso también lo pedí al Beto que me dé esa posibilidad. Obviamente siendo consciente de que estoy bien, ¿no? Porque ya pedir algo porque yo sea yo, no, eso no está en mi cabeza. Por ahí la gente, yo sé que hablan y dicen, no, aquí tú vas a jugar hasta donde quieras. No, mentira, hasta donde el club quiera. Obviamente yo soy consciente de que estos dos años puedo darle al club mi granito de arena, como lo hice siempre. Me siento bien físicamente, creo que como te decía recién hice un buen año. No sé, ya de que no me tocó jugar mucho en la segunda etapa. Luego de conocerse de que Barcelona Sporting Club está interesado en Felipe Caicedo, ahora apareció otro equipo que se encuentra interesado en Caicedo. Se ha podido conocer que Liga de Quito también se han interesado en Felipe Caicedo. Ya veremos qué sucede en las próximas horas. Barcelona Sporting Club, con su nueva directiva, ya están armando el plantel para lo que será la temporada 2024. Es por eso que el equipo amarillo está en la búsqueda de un volante 10. Al momento se conoce que el jugador uruguayo de 25 años, Leonardo Fernández, sería el elegido por pedido del DT Diego López. Fernández, actualmente milita en Fluminense de Brasil, donde salió campeón de la Copa Libertadores. El Torito, como se lo apoda, deberá volver al Toluca de México, equipo dueño de su pase. Mientras estaba en Fluminense, disputó 18 partidos por el Brasil Lidrao y dos partidos por Copa Libertadores. El equipo Torero deberá negociar con el equipo mexicano para poder contar con los servicios del uruguayo Fernández.